¡Mira Honduras con otros ojos! Bueno, la historia del pozol llegó a mí porque Cholina era una señora muy famosa con sus pozoles, ella era mi suegra, muy famosa como le digo que es cuando llegó a mí el pozol, soy nuera de ella, ella me enseñó cómo prepararlo, porque su receta no se la daba a cualquiera, entonces cuando ella ya no podía, verdad, con sus pies ya le dolían, ya no podía ella caminar, ella me dijo, yo le enseño mi receta para que usted quede con el pozol y no se pierda la tradición, porque esta es una tradición del sur, porque aquí vienen muchos turistas, toman su pozol, se van contentos con las tomadas típicas.